Tengo que reconocer que me sorprendió el amor Me enamoré de él, tú eres el agua Desnudo al aire libre estaba mi corazón Hablando solito con su corazón El poder de Pomodí que me eleva a lo profundo como un robo hasta el cielo El poder de Pomodí me sumerge a las alturas y me corta la respiración Yo te juro no miento que tu amor tiene ese poder Decir que te amo hasta la luna eso no bastará Al menos que hay otra luna en la eternidad Los seres solo son humanos si saben justificar Que son más humanos si pueden amar El poder de Pomodí que me eleva a lo profundo como un robo hasta el cielo El poder de Pomodí me sumerge a las alturas y me corta la respiración Yo te juro no miento que tu amor tiene ese poder Te juro chiquitita que ninguna me ha hecho sentir como tú Y échale y échale su primera De nube a nube va el amor De rama en rama va el amor De beso en beso va el amor a la cama El poder de Pomodí que me eleva a lo profundo como un robo hasta el cielo El poder de Pomodí me sumerge a las alturas y me corta la respiración Yo te juro no miento que tu amor tiene ese poder Eh 왜� wake me he tomando la respiración Eh hacking Eh Música 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 Gracias.